Así es, ciudadanía meldeña, muy buenos días. Efectivamente, estamos asistiendo a una importante capacitación que se está efectuando en la provincia de Esmeraldas por parte de la Universidad de Loja, la cual, pues, no únicamente estoy asistiendo, también está el personal que, de acuerdo a sus competencias, debe recibir esta capacitación y que nosotros, pues, conscientes de que la única manera de darle, una de las formas de dar un mejor servicio es a través de la capacitación. ¿Qué tan importante es esta capacitación para el ECU 911 en Esmeraldas? Es importante, puesto que, además de actualizar conocimientos, nos permite también la posibilidad de diseñar nuevas estrategias que vayan encaminadas hacia un mejor clima laboral. ¿El personal viene solo un porcentaje o todos? Sí, viene el personal, en este caso, que tiene relación directa con la temática. Ingeniero, ¿qué le dice usted a la colectividad esmeraldeña sobre esta capacitación? Yo sé, yo tengo un adagio en decir que el peor error de un profesional, decir, yo ya soy ingeniero, soy periodista, soy mecánico, soy esto, cuando la capacitación es día a día y hay personas que se niegan a seguir este tipo de eventos. Así es, la capacitación debe ser permanente. La capacitación es justamente ese vehículo que nos conduce hacia lograr mejores resultados tanto en lo laboral como en lo personal. ¿Una recomendación, ingeniero, por la terminada? Recomendación que todos mantengamos siempre esa predisposición y esa actitud de querernos actualizar, de adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo, de ponerlos en práctica para tener mejores resultados para una sociedad cada vez más justa, cada vez más igualitaria, cada vez mejor. Y algo importante, ingeniero, es que estas capacitaciones por parte de esta institución son cero costo. Así es, estamos también nosotros dando el agradecimiento a la Universidad de Loja por ofrecernos esta oportunidad y que, como usted bien lo señala, son sin costos. Gracias.